Tras toda la polémica que recientemente se generó, luego que se filtrara un video en el que se ve al productor José Dossetti envistiendo en contra de su hermana Mónica Dossetti, muchos más detalles han salido a la luz. Luego de que se conociera que José Cabello, quien justamente es el vecino del productor, fue el que se encargó de filtrar dicho video a través de las redes sociales. Pero sin embargo se destacó que esta es la primera vez que ocurre un acto de este tipo en manos del productor. Pero ahora en medio de toda la polémica y por primera vez, el famoso productor José Dossetti se encargó de romper el silencio y hablar directamente sobre su actuar en contra de su hermana. Recientemente este reconocido productor tuvo que asistir a una audiencia en la que un juez de control de Morelos estuvo entonces ratificando la medida de protección para la actriz. ¿La única vez fue hace dos meses? Pues recordemos que con toda esta evidencia se había dado a conocer la información de que las autoridades de Morelos habían tomado la prevención de separar entonces al hermano de Mónica Dossetti de ella por 60 días. Llevarla conmigo fue que estuviera mejor y que estuviera mejor mi madre. Fue entonces que al salir del juzgado, Dossetti estuvo siendo interceptado por algunos medios de comunicación, quienes justamente le estuvieron preguntando qué lo llevó entonces a actuar de esa manera en contra de su hermana. La vida del cuidador también es jodida como la del enfermo. Y que aparentemente tras lo ocurrido, las cosas volvieron a su curso y ambos habían continuado su relación de forma armoniosa hasta que las autoridades de Morelos tomaron la medida de alejarlo de su hermana. Y ese día estaba saturado de pro*** de todo tipo, tengo gastos por todos lados. Sin embargo, a pesar de que Dossetti en un principio no quería rendir declaraciones, más adelante estuvo hablando con los medios y pronunciándose sobre ese particular video. Te invito a que lean acerca de las circunstancias que vive un cuidador de enfermos. De hecho, se supo que el video estuvo siendo filtrado por su vecino Pepe Cabello, quien supuestamente iba a trabajar con él sobre el supuesto documental de la enfermedad de su hermana. Hablando entonces sobre cómo la enfermedad de Mónica Dossetti afecta su vida. Y por esa misma razón este vecino aseguraba que había una cámara en la casa del conocido productor para captar cómo era el día a día con su hermana luego de padecer esta enfermedad. Y cuando los medios le preguntaron directamente qué lo llevó entonces a tomar del cuello de esa manera su hermana, respondió entonces sin ningún tipo de tapujo que fue un momento de desesperación y que así como un enfermo padece también su cuidador, por lo que detalló que desde hace cuatro meses él se encarga del cuidado de su hermana y que lo que sucedió en ese video que circuló en las redes sociales fue que simplemente ese día la vida lo había rebasado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.